Malas deficiencias, pésimas. Desde utensilios oxidados a ingredientes vencidos fueron algunos de los reportes tras la operativa Restaurantes de Huancayo por la Red de Salud del Valle del Mantaro, la Policía Nacional del Perú y el Área de Bromatología de la Municipalidad para prevenir daños contra la salud pública, en especial enfermedades de transmisión alimentaria. Se intervinieron cuatro establecimientos de comida, conocidas como el Chifa 14, que se ubicaba en la avenida Giraldes, número 208, del propietario Mauricio Lab Cuadros, donde se decomisó baldes de aceite quemado que aún se pretendían utilizar y diversas carnes que emitían un fétido olor. De acá, por más que lo hayas lavado, hay óxido. Además, se decomisó diversos utensilios y algunas vajillas en deprolables condiciones que en declaraciones de la ingeniera Beatriz López de la Red de Valle no deberían estar cerca de la cocina en los restaurantes. Según el propietario, dichos objetos incautados ya serían trasladados a su almacén. Asimismo, se encontró un cilindro oxidado que contenía carne en estado de descomposición. Madera no se utiliza. Entonces, ¿cómo? Tampoco. También, el local de la pollería El Mesón, ubicado en la avenida Giraldes, número 198, fue intervenido, donde se encontró algunos homenajes pasados, los cuales fueron decomisados. Por otro lado, el local Comida Rápida, Huaychulo, encontrándose un refrigerador oxidado no idóneo para el almacenamiento de alimentos. A la vez, se intervino la pollería La Leña. Este establecimiento podría ser modelo de restaurante saludable, de no ser por el reservorio de agua subterránea, que no cuenta con las condiciones sanitarias y un mantenimiento adecuado. El administrador de esta pollería manifestó que pondrá prioridad en subsanar esta observación por parte de la Red Valle del Mantaro. La Red Valle del Mantaro